Música Mi papá era de Santiago, llegó a trabajar, se lo saciaron de allá, a trabajar en esto de la escuadra y estuvo en Artificio trabajando unos años, apasionado, después se le presentó la oportunidad de trabajar independiente y se vino aquí y se independizó. Como la sufrimos cuando niños, no tuvimos carencia de alimento, pero como en ese tiempo era normal que uno anduviera con zapatos plásticos, zapatos velados, con los pantalones rotos, era tradición, sin educación, fue duro. Entonces nosotros, ahora como que uno ve la carencia que sufrimos, no queremos que nuestros hijos pasen lo mismo. Cuando niños nosotros salíamos a vender a la escuela, a la calle, también para vestirnos nosotros, juntar plata para vestirnos, porque mi papá era, no sé, el tío mi papá no fue buen papá, pero yo lo disculpo porque sin educación también, el viejito era frutito, claro, mi papá tenía como tercero base por ahí, también la sufrió, también, pero eso es lo que él siempre nos... nosotros salíamos a vender escuadra, le ayudábamos a él aquí y después teníamos fin de semana a salir a vender escuadra para tener plata para vestirnos. Y él ya no nos quitaba la plata y él nos recalcaba que cuando él fue niño, el papá lo mandaba a vender y le quitaba toda la plata. Entonces nosotros, ahora como que uno ve la carencia que sufrimos, no queremos que nuestros hijos pasen lo mismo. Tengo mi casa que la compré en el contado, mi hermano también tiene dos casas. Entonces, gracias a Dios esto, saliendo a ayudar, se gana dinero. Mi hijo, ¿saben qué? Lo que me he esforzado yo y mi señora, pues en ese tiempo ganábamos re poca plata, mi papá los pagaba poco. Y mi señora siempre trabajó, pues siempre trabajó ahí en el tumormercado García, años era de cajera. Trabajó allá y después, después ya con el tiempo parece que se le pasó la edad, la cortaron, trabajó hasta en las naves y cuando mi hijo estaba en la universidad, después estaban los dos en la universidad. Y tenía que ayudarme, yo ganaba poco. Los que barran las calles aquí, que he comido, ellos tienen el barrio aquí en Calera, aquí en La Ligua, en San Antonio, y los compran todas las cosas nosotros. Así que nosotros les vamos entregando, les piden, puta, necesito 50 escolas, ya. Ya vengo a la tarde y le llamo la factura aquí, pues yo no tengo internet aquí, pues la casa, la traigo en la mañana. Directo a la municipalidad también le vendo yo, a la cruz, a la municipalidad de la cruz. Se va a perder esto con el tiempo, como les digo, ya que poca gente, los más de edad, personas de edad que todavía le siembran y después no tienen gente para cosecharla. Como les digo, es sacrificar la cosecha, la cosecha y es cara. Por eso que esta opción está cara el material, porque es cara el calo el sabajo. Se va a perder porque en el campo no hay gente, ya que hay poca gente que está sembrando este material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!